amigos y amigas de todito, todito digital, pues ahí estamos, ya estamos aquí en la caleta del día de muertos esta caleta corresponde a los jardines de niños por acá, jardines de niños, Gabriela Mistral, por ahí miren ahí están los pequeñines ahí están, ahí va, ahí va cuando suenan las doce campanas, significa que acabó su día, los besitos se despiden, vuelven a las tumbas, cierran el tren seguimos, seguimos viendo ahí a los pequeñines, a los pequeñines ahí va, unos pequeñitos Gabriela, Gabriela Mistral ahí está, ahí está Guajuapan, Guajuapan de León ¿Esto es para bailar la raspa? ¡Sí! ahí va, con las mejores galas y en el fondo vemos que ya están las ofrendas también ahí va ahí están bailando la raspa los pequeñines ahí está, bailando la raspa los pequeñines vamos, 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 seguimos adelante seguimos, seguimos adelante ahí ahí están los pequeñines bailando, bailando la raspa por ahí ¡órale! ahí está vamos, seguimos, seguimos por ahí seguimos, 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 seguimos todos los contingentes bailando la raspa ahí viene otro otro jardín de niños por allá que se llama Prescolar Aventuras en Pañales ahí atrás ahí atrás están las aventuras mariscala presente ahí está Prescolar Aventuras en Pañales ahí ahí está ahí nada más nada que traes ¡oh! 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 aventuras, aventuras en Pañales este jardín de niños acá de Guajuapan Guajuapan, 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 Guajuapan de León seguimos ahí seguimos, seguimos ahí en la aquí jardín de niños Estefanía Castañeda de la Colonia Altavista ahí está ¡aguas, aguas, aguas! ahí está ahí está ahí está el jardín de niños Estefanía Castañeda ahí está bailando ahí está bailando ahí está ahí está ahí está y aquí está la mamá ¿la mamá de quién? de Yair de Yair ahí está parla ahí va julio ahí va julio ahí va julio ahí va julio Ahí van las pequeñines Macro Gimnasia Ahí está Aguas 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 Se empochó la llanta Duro, duro Si se puede Si se puede Adiós Batería infantil Colorín colorado Ahí está Ahí está Colorín colorado Y viene por ahí el centro de educación preescolar nueva creación Colonia Montalbán Ahí también Ahí están Ahí están también Nueva creación A ver el brincon Wow Wow Una Y ahí viene la escuela primaria general Emiliano Zapata También Y ahí están Los dulces Unos dulces Ahí Unos dulces Ahí Gracias Gracias Y te acuerdas de mí Hola Adiós Maestra Y ahí está una gigante Mira nada más Una calaverota gigante Y un toro también Wow 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 Seguimos, seguimos Colegio Masori Colegio Masori Colegio Masori Ahí está Ahí está Una gama de cursos para satisfacer las inquietudes y coacciones de cada estudiante En el Colegio Masori Creemos que aprender es divertirse Ven y descúbrelo Clave 20TJN0051F Nos encontramos en calle Tía Sordaz número 26 Colonia Tapayac Guapua Pandeleón Ollano Seguimos, seguimos, seguimos ahí con Escuela Primaria Urbana Vespertina Maestro Justo Sierra Maestro Muto Guerra Ahí está Seguimos, seguimos Seguimos ahí Seguimos ahí Seguimos ahí Seguimos ahí Seguimos ahí Vamos a ver qué niño baila mejor de los que vienen caminando, por ahí vemos unos triciclos también muy adornados, muy bien adornados, por ahí están los papás y los mamás disfrazados, perfectísimo, así es que vamos a empezar a bailar, seguimos, seguimos, seguimos. Vamos a empezar a bailar. Trabajadores del campo, escuela primaria, trabajadores del campo. Ahí va el pelón, chicas. Vamos a empezar a bailar. Vamos a empezar a bailar. Vamos a empezar a bailar. Eso, eso. Eso. Mueven las manos de un lado para el otro. Eso. Arriba. Eso. Eso. Eso, eso. Eso, eso. Eso, chiquillos. Manos arriba. Mueva. Acá. Ya está. Corazadorio fait. Esa. Ahí, seguimos, 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 seguimos. Ahí vienen los caballerangos, los caballerangos también aquí presentes, ya presentes en la caleta del Día de Muertos. Y ahí te va, otra vez. 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 Y ahí te va, otra vez.